Lloré, lloré cuando nació mi hijo, fue por miedo, por alegría, les conté los diez deditos que estuviera bien. Ver esa cosita tan chiquita en tus brazos, saber que es tuyo, que es algo fundamental que va a depender de ti. Esto llega al corazón y lloré, lloré de alegría, de angustia a la vez, de nervios, porque no había trabajo, no había nada. Existían falencias grandes como el tema del alcohol y esas cosas que realmente no ayudaban mucho y cometían ese error tan fuerte que te afectan al punto de tú no tener la autoestima bien, al sentir que no eres capaz de nada, al sentir que puedes coger rumbos diferentes. Mi hermanita menor tuvo conflictos muy fuertes con tomas de malas decisiones, con drogadicción. Desde ahí yo empecé a empaparme más con el tema del liderazgo, donde yo pude buscar la manera de tener palabras asertivas para ella, porque todo mundo le decía lo mismo de cómo salir o superarlo, pero realmente queríamos saber el porqué. Entonces pues nos pusimos a evaluar y obviamente hay una base fundamental y pues llegué al punto de los padres y es darle ese amor a decirle a ella tú puedes, es posible salir adelante, creer en Dios, de verdad yo creo en ti, tú eres grande, tú eres importante. Son recuerdos que van a doler siempre, pero tú tienes el poder de cambiar esa mentalidad, la mente es muy poderosa, muy fuerte y hay que estar trabajando para eso, es eso y creo que es fundamental. Tomás Felipe es un excelente ser humano, no se imaginen, es un chico que, me disculparán, es un chico que él siempre está activo, que es una persona que te enseña, él me enseña, me enseña a tener cosas que yo no me imaginaba, dones, cualidades que he desarrollado como papá. Siempre lo he dicho, mi familia es un equipo de fútbol, ya lo había dicho anteriormente y mi hijo es el que hace los goles, mi esposa es la que nos tapa todo y yo soy el que creo las cosas con pasos que lleguen a ser un gol. De, mira, a mí me gusta cocinar, mi esposa lo sabe y mi hijo me acompaña y papi, ¿cómo hago esto? Cocinamos los dos, hacemos los aseos los dos, hoy la mamita descansa, hagámosle aseo, metéamolo y más tarde miramos qué hacemos, es eso, poder, el rol de papá, mamá, es la mamá en la casa, el papá trabaja, no, creo que nos involucramos todos. Él tiene unas capacidades impresionantes, él es único, él es lo mejor, él me aporta muchas, muchas cosas y yo lo amo mucho ya que él es lo mejor.